Para actualizar el interior, no es necesario hacer una reparación grandiosa. Cualquier habitación puede ser efectivamente decorado con una obra maestra del arte del diseño de su propia creación usted puede hacer. Con poca sangre, solo es necesario traer algunos elementos nuevos en el interior. Una de las opciones para refrescar la habitación, la colocación de un panel de pared. Paneles de pared. Decorar el interior. Creado por sus propias manos las cosas se valoran mucho más alto, y se ven muy orgánica en el interior de cualquier estilo. Panel decorativo en la pared con sus propias manos. Esta es una oportunidad para crear un acogedor, y poner en armonía el diseño de la habitación, que combina varias soluciones interiores. El primer paso en la creación de un panel es determinar el diseño de la futura decoración el lugar óptimo para colocar el panel. Una pared libre, donde la decoración será el único. El uso de paneles murales es relevante cuando se combinan diferentes estilos de interior, al enfatizar ciertos elementos del diseño. Cuando ayuden a dividir la habitación en zonas cuando sea necesario ocultar las imperfecciones de la superficie de la pared para aportar variedad y calidez a la vivienda. Con la ayuda de un panel se puede resaltar la zona de dormir. Lo principal es elegir una acertada combinación de colores los paneles. Para diferentes diseños deben seleccionarse con mucho cuidado, y tener en cuenta la combinación de colores. Si el interior de las paredes de la habitación de color oscuro, el panel debe ser la luz, pero al mismo tiempo no salir de la composición general. Las tendencias modernas aceptan la creación de paneles con vistas de megaciudades. El clasicismo implica el uso de mosaicos o dibujos con motivos naturales. Para una habitación espaciosa utilizar un panel de gran tamaño, incluso hasta el techo panel decorativo para el interior con sus propias manos se crea fácilmente, y si no había experiencia previa de la costura, siempre hay una salida. Usted puede comprar mosaicos ya hechos, que simplemente se colocan como un rompecabezas, y se unen a la superficie o utilizar un colás de fotos de la familia. Ver también crear decoración de botellas con cordel con sus propias manos tipos de paneles decorativos. Hay muchas variedades de paneles de pared y entre ellos, cerámica para realizarlas, se coloca el motivo deseado en la pared mediante azulejos. Madera pueden ser pinturas talladas o quemadas creadas sobre la superficie de la madera. Escultórico paneles volumétricos de escayola o materiales decorativos de acabado. De piedra para su fabricación se utiliza piedra natural. Gráficos para ello se utiliza la impresión sobre papel. De tela padwork, apliques, bordados y otras técnicas. Los paneles decorativos de piedra tienen un aspecto monumental, y son muy duraderos. Véase también dibujos decorativos para la decoración. Exclusiva de paredes con sus propias manos. Panel decorativo hecho de yeso decorativo. Panorama con sus propias manos para el interior. De yeso decorativo da a la habitación un aspecto extraordinario y es una imagen volumétrica. Si se coloca correctamente la luz, se puede lograr el efecto de aumentar el espacio, y causar un deseo de tratar de tocar la pared. El panel volumétrico de yeso decorativo tiene un aspecto espectacular, y crea espacio visual. Una amplia gama de materiales decorativos. De acabado permite crear efectos únicos, bajo mármol y otras piedras seda o terciopelo, paredes envejecidas, suelo agrietado, madera. Las pinturas de escayola volumétrica pueden realizarse sobre la superficie de cualquier material, piedra, ladrillo, madera o metal. Antes de empezar a trabajar, hay que imprimar las paredes u otras superficies. A continuación, dibuje un boceto del futuro panel en el interior, y comience a aplicar el yeso capa a capa. Después del secado, hay que lijar cada capa para mejorar la adherencia entre ellas. El trabajo es bastante laborioso, pero merece la pena el tiempo invertido. Como resultado, se obtiene una imagen fuerte, bonita y con relieve. Y para aumentar la durabilidad de la decoración acabada se puede cubrir con barniz. Para crear un bajo relieve se utiliza jeringa ver también decorar con tus propias manos para un interior exclusivo panel decorativo. De madera en todo momento, la madera se consideró un material excelente que puede mirar armoniosamente en cualquier interior. La decoración de pared realizada mediante tallado tiene un aspecto caro, y puede insuflar nueva vida a un interior antiguo. En la madera se puede grabar un cuadro o, con ayuda de clavos e hilos de distintos colores, crear una obra de arte. Un panel de este tipo requiere habilidades extraordinarias, pero tiene un aspecto precioso. El panel de madera de ramas decorará hasta el interior más sencillo, y no es difícil de hacer. A la hora de elegir el material, conviene comprar maderas caras, ya que el producto debe durar muchos años. Ver también cómo utilizar el papel maché en la decoración de interiores panel decorativo de azulejos de cerámica. Las baldosas cerámicas son un material bastante duradero, que se puede utilizar fácilmente en el interior de la cocina o el baño. Pero su uso no se limita a estas habitaciones, ya que se verá apropiado y en la sala de estar y en la sala de pasillo. El panel puede consistir en varios azulejos de cerámica o llenar una gran parte de la pared. Los paneles de pared de cerámica se pueden colocar en toda la pared, y en determinadas zonas. Y también, es posible comprar una imagen que no tiene límites claramente delineados. Esto le permite crear una perspectiva en el diseño. El mosaico Pana está hecho de pequeñas piezas de cerámica, y requiere perseverancia. Las ventajas de este material son durabilidad, calidad de la imagen, facilidad de limpieza, resistencia a las influencias mecánicas, respeto del medio ambiente, amplia gama de imágenes. Ver también liceax para el hogar, y el diseño de interiores paneles para decoupage. Decorar la pared con un panel hecho en la técnica. Del decoupage es fácil de hacer con sus propias manos. Para hacerlo, usted necesita comprar una base, madera contrachapada, que debe ser lijado, imprimado, pintado en el color deseado, y pegado tarjeta de decoupage o servilleta. La obra terminada se cubre con barniz para facilitar su uso posterior. Paneles decorativos Decorativos en la técnica del decoupage se puede hacer junto con los niños. Tal elemento decorativo será apropiado en cualquier interior, ya que se puede elegir cualquier imagen que complementará el diseño. Ver también ideas originales para decorar botellas con panty medias panel de corchos de vino para crearlo. Necesitarás los propios corchos de vino y un marco donde colocarlos. Para aumentar el número, se pueden cortar por la mitad. Puedes fijarlos tanto con una pistola caliente como con pegamento dragón. Los corchos se cortan con un cúter afilado, y se colocan en el orden deseado como marco. Es mejor elegir materiales de origen natural bajo el árbol. Por lo tanto, no va a distraer la atención de la composición. Este cuadro encaja perfectamente en el interior del salón o la cocina en el interior de la cocina. Un panel de este tipo se verá en su sitio y con estilo. Ver también, cómo decorar las tuberías de calefacción. Panel decorativo en el interior. Además de pensar en el material para la ejecución de la decoración en la pared, es necesario decidir el tamaño correcto. Para habitaciones grandes puede utilizar imágenes que ocupan una gran parte de la pared. Y para habitaciones de pequeño tamaño es mejor hacer composiciones menos voluminosos. Incluso con la ayuda de un pequeño panel puede establecer acentos, y hacer hincapié en la individualidad del diseño. Panorama a partir de restos de papel pintado. Una opción barata para decorar la habitación para este panel que necesitaba una gran pila de periódicos viejos. Pegamento, pintura y un mecanismo de reloj como excepciones puede ser un panel decorativo en el interior. En el que el motivo tiene una disposición horizontal o vertical. Tales decoraciones pueden ocupar y toda la pared de una habitación pequeña, jugando el papel de la expansión visual del espacio o aumentar la altura de los techos. Serrar, afilar, derribar y cubrir con tinte. ¿Qué puede haber más fácil? Ver también imitación de ladrillo en el interior. Hazlo con tus propias manos. Panel de pared para la cocina. Panel decorativo para. La cocina debe estar hecho de materiales duraderos, ya que esta habitación está saturada de olores de cocina y las superficies están sujetas a la formación de hollín. Normalmente, la decoración se coloca cerca de la zona de comedor o sobre el delantal, en el centro de la zona de trabajo. Para el panel situado encima de la placa de cocción deben utilizarse baldosas de cerámica. El material más adecuado son los azulejos, pero cerca de la mesa, lejos de la cocina, se puede utilizar cualquier tipo de decoración de la pared. Ver también crea cosas bonitas con tus propias manos para la casa. Y el interior panel es para el cuarto de baño debido a la alta humedad. Panel decorativo para el interior del cuarto de baño es posible sólo a partir de azulejos, o mosaicos. Pero esto no reduce las opciones. Panel de cerámica con las flores favoritas de la dueña del piso, un hermoso paisaje u otra imagen situada en la pared detrás del cuarto de baño creará una impresión de presencia. Son habituales los cuadros con playas marinas, sirenas, yates, etc. Ver también encimera de granito cerámico para la cocina. Características del material y principales propiedades Bonito panel para el dormitorio Se recomienda colocar un panel decorativo en el dormitorio cerca del cabecero de la cama. Sobre el cabecero de la cama, el lugar ideal para un panel en el dormitorio a la hora de elegir un cuadro. Hay que tener en cuenta que la habitación está destinada al descanso, por lo que no es recomendable utilizar tonos brillantes e imágenes dinámicas. Y también, la decoración se puede colgar en cualquier pared libre, pero es deseable que se encuentra frente a la puerta. Ver también, cómo y con qué limpiar el frigorífico por dentro y por fuera. Paneles para la habitación de un niño Puedes implicar a tu hijo en la creación de sencillas decoraciones de pared para el cuarto infantil. No sólo contribuirá a su desarrollo, sino que también le ayudará a orientarse con el patrón elegido. Este panel está hecho de papel de colores y pegado directamente sobre el papel pintado, y para el marco se utiliza zócalo de techo. De poliestireno para el panel puedes utilizar telas, bordados o mosaicos elementales que representen a tu personaje de dibujos animados favorito. En esta sala se puede experimentar con el color, pero no hay que olvidar que esto no es sólo una zona de juegos, sino también el dormitorio de un niño. Panel en el interior del salón como en cualquier otra habitación, el panel debe armonizar con el diseño general y corresponder a las dimensiones de la habitación. A menudo, para la decoración de paredes se utilizan imágenes naturales de bosques con caminos que se alejan. Esto permite crear perspectiva y ampliar los límites del espacio. Una imagen bien seleccionada convertirá el piso en un acogedor nido. La base del panel con loros es una lámina de contrachapado, sobre la que se estira la tela, y todo ello se inserta en el marco panel decorativo con fotos familiares. Galería de fotos, ideas para decorar un panel en la pared.